Hola cracks, espero se encuentren excelente. El desarrollo del personaje que Kratos está recibiendo ha sido motivo de burla y disgusto para muchos aficionados a la saga. Incluso hubo quienes se quejaron fuertemente, diciendo que ya no debería llamarse God of War, y en cambio deberían replantearse los de Santa Mónica lo que buscan hacer con el personaje o hacia donde apuntan con todo. Pero la verdad es que es al revés, son los propios jugadores quienes deben ver entre líneas para detectar las verdaderas motivaciones del estudio. Si eres de esos fans antiguos de la saga God of War, de seguro sabrás que la travesía griega de Kratos iba a tener un desenlace bastante alejado de la visión final que todos conocemos. Inicialmente, el plan de los desarrolladores para God of War 3 era que Kratos matase a Zeus justo al comienzo del juego, presumiblemente durante su primer encuentro. Al morir el rey del Olimpo, en el cielo se abrirían múltiples portales, por los que descenderían los panteones de otras mitologías, que buscarían reclamar el trono de Zeus y llenar ese vacío de poder, lo que obligaría a Kratos a exterminar a cada deidad hasta que no quedase nadie. Al final, Kratos fundiría las espadas del caos y las convertiría en una guadaña. Con esto quedaba sentado que Kratos finalmente se había convertido en la muerte, un término que ya se venía insinuando repetidamente en anteriores entregas. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. ¿Y por qué los desarrolladores querían hacer esto? Sencillamente porque su idea era establecer finalmente una religión monoteísta, al no quedar más mitologías y dioses a los que alabar. Eventualmente, la saga concluiría con el nacimiento de Cristo y el surgimiento de la religión cristiana. Otra idea que descartó el estudio fue que, tras matar a Zeus, Kratos se encontraría con sus semejantes de la mitología nórdica y egipcia, es decir, Tyr y Montu, respectivamente, dos dioses considerados muy sabios según las culturas que los veneraron. Santa Mónica tenía planeado que los tres dioses mencionados fuesen los tres reyes magos que siguen la estrella hasta Belén para ser testigos del nacimiento de Jesucristo. Esto fue puesto a propósito en uno de los paneles que observa Kratos en God of War 2 para indicarnos lo que íbamos a presenciar en el futuro, ya que, confirmado por Cory Barlock en Twitter, el cristianismo existe en el universo de God of War. Además, la lanza del destino que vemos en God of War 2 está inspirada en la verdadera lanza del destino, aquella que utilizó el soldado romano Longinus para atravesar el costado de Cristo. Y todavía más curioso es la referencia secreta en el primer God of War que solo podía ser vista si tenías ojos de halcón. Al momento de llegar a Atenas, en el balcón por donde se tira la mujer aterrada de ver a Kratos, si observamos bien, veremos la imagen de Jesucristo en la cruz, por lo que sus planes siguen en pie. En lo personal, la idea me pareció bastante buena. El problema era que, viendo a Kratos tal y como terminó God of War 3, no aparentaba ser el candidato más ideal para ser considerado un rey mago, aún luego de haberse sacrificado y esparcido la esperanza en el mundo. Creo que se necesita muchísimo más mérito que eso. Y por supuesto, en Santa Mónica debieron estar de acuerdo con esta sentencia, porque ahora se están tomando todo su tiempo para hacer de Kratos alguien sabio, con mucha experiencia, digno de amor, respeto y elogios. Una figura reconstructora que inspira esperanza y unifica los reinos, brindando armonía y prosperidad, tanto para mortales como el resto de dioses. Escuchemos las declaraciones de David Jaffe, el creador de la saga y director del primer juego. You kill Zeus in the first couple of minutes of God of War 3. There's a vacuum on Earth, because the Greek mythology religion is in shambles. The other religions and gods rush in, Norse mythology, Egyptian mythology, to kind of take over that place, now that Zeus is no longer a power. And it really becomes sort of a mash-up of Greek and Egyptian and Norse mythology, where Kratos kind of gets to journey to all these other locations. And, you know, it kind of sounds like a toy, but you'd have like Egyptian Kratos and Norse Kratos, and he kills Thor and takes the hammer. And I always love the idea that the reason we have the Sphinx in Egypt is he has used the Medusa head to freeze this creature out in the desert, which ultimately ends up being what the Sphinx is. But ultimately, he ends up getting all the gods to fight amongst themselves, thus ignoring man on Earth. And the way Kratos realizes that you kill gods with finality is that you get people to stop believing in them. So as the gods have ignored man, man begins to turn away from the gods, and that's how Kratos kills all of the gods. And now with all of the gods dead, he uses the Blades of Chaos. We were going to use the Six-Axis, and you were just slitting your wrist, and basically that's how he dies. And the last scene, it's like sawing a log. The last scene would have basically been two things. There were two epilogues. One was sort of the controllable wise men going towards the North Star, indicating that even with all that Kratos has done, man always needs something to believe in, something to aspire to. And sort of it was the beginning of the rise of the new gods that we have today, and a lot of people would say are also on their way out. And then there was a second epilogue. Controversial. There was a second epilogue, where ultimately what happened to Kratos, and we had talked about, I know it's been attributed to different people, but the ultimate idea was that the Blades of Chaos were sort of ultimately melted down to become the Grim Reaper Scythe, and Kratos becomes the Grim Reaper. And sort of that was sort of the ultimate way, correct, that we had planned on ending it. Así es, la idea original para la conclusión de la saga God of War no se descartó del todo, simplemente los desarrolladores se están yendo por el camino largo, y así poder contar su historia parte por parte, y que se justifique la transición de Kratos, de ser un tipo cruel y despiadado a uno humilde y lleno de compasión. Ahora hablemos de Atenea. Puede que ella no sea el gran villano en todo esto, como tal vez pensamos la mayoría. Quizás Atenea quiere que Kratos se redima de una vez por todas de todos sus pecados, y lo está preparando para su gran cometido. Ella quería el poder de la esperanza porque sabía que la humanidad no estaba lista para recibir semejante responsabilidad. En cambio, quería esperar el momento adecuado para el gran suceso, el nacimiento de un salvador. Por eso, Atenea estuvo influenciando en gran medida sobre Kratos y tergiversando los acontecimientos desde God of War 3, orquestando primero la muerte de Zeus y posteriormente eliminando a Odín. Y probablemente veremos a más mitologías caer y desaparecer por obra de Kratos, mientras Atenea maneja los hilos. Dicho en palabras más simples, Atenea está preparando el terreno para el monoteísmo. Otra prueba de que el plan original de Santa Mónica está activo es el hecho que las cenizas en el cuerpo de Kratos están desapareciendo, esto confirmado por Cory Barlog. ¿Pero por qué? ¿Por qué le sucedería esto a Kratos ahora y no antes? ¿Por qué tuvo que permanecer con ese aspecto durante tantos años luego de God of War 3, si se supone que había encontrado el perdón al final de todo, y sin embargo, esa maldición que le impuso el oráculo permanece? Pero tranquilos, no será para siempre, a pesar de sus claras palabras. Si recapitulamos, la magia de Kratos, o mejor dicho, todas las magias, desaparecieron cuando su tierra murió. Si buscamos la definición de maldición, veremos que es una especie de conjuro mágico o hechizo, o al menos se basa en dichos conceptos. Por ende, es cuestión de tiempo para que las cenizas en su piel se desprendan, y Kratos deje de ser visto como el fantasma de Esparta, un término que detesta después de todo, porque le recuerda constantemente sus atroces actos en Grecia. Tu madre, era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. El que las cenizas pegadas a su piel estén desapareciendo, también podría estar ligado al hecho de que Kratos ya no es ese monstruo que alguna vez fue, ya que evolucionó y continúa evolucionando, para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Dicho de manera más filosófica, las cenizas están desapareciendo progresivamente, como una metáfora de que Kratos está limpiando y purificando su alma. El apodo fantasma de Esparta es algo que tarde o temprano dejará de ser utilizado para referirse a Kratos. Como dije al principio, Tyr y Montu son venerados como dioses sabios. De Tyr ya nos dieron un adelanto de ello en los juegos nórdicos. Solo nos falta ver a Montu desempeñando un papel semejante. Por otra parte, poco a poco Kratos está convirtiendo en ese ser amado y adorado, sabio ante todo, y muy compasivo que demostró ser durante God of the Ragnarok. Ya no se muestra desinteresado sobre asuntos externos, ahora se preocupa por el resto y es tan humilde de corazón que sabe cuándo dejar su orgullo de lado. Lo lamento. Además, teniendo en cuenta las numerosas conexiones entre Grecia y Egipto en la antigüedad, tendría sentido que ambas mitologías y religiones se encuentren en un futuro juego de la franquicia. Es por eso que, según lo veo, la saga God of War culminará con la llegada del monoteísmo. Y sí, sé que muchos aburridos dirán, es solo una teoría que no sirve para nada, los desarrolladores harán lo que les dé la gana al final. Y puede que tengan razón, pero imaginar un universo de posibilidades sobre lo que puede llegar a ocurrir no tiene comparación. Pero hasta entonces, no olviden dejar sus hipótesis ahí abajo. Como siempre, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente. No seré el monstruo de nadie, nunca más. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos.